Señor Ramírez, ¿saben que soy generoso? No se me queje antes de tiempo, ¿eh? Entonces, yo le avisaré cuando falten 10 segundos para que termine el tiempo, pero como sabe usted, soy generoso. Adelante, señor Ramírez. Muchas gracias, señor presidente, y por su generosidad. Bueno, en primer lugar, este grupo no puede empezar, sino mostrando un rechazo público y expreso de todas las amenazas y todos los insultos que ustedes han tenido que soportar. Son absolutamente inadmisibles y no obedecen sino al temor, el miedo o la voluntad a que se sepa lo que ha sucedido. Y el saber lo que ha sucedido es un derecho, no solo de este Parlamento, del conjunto de la ciudadanía. Por lo tanto, animarles a seguir trabajando como están trabajando y mostrar nuestra solidaridad por los insultos y amenazas que están recibiendo. Estamos hablando de un tema que afecta y que enoja al conjunto de la ciudadanía navarra y que tiene también unas consecuencias económicas que nos hacen llegar los ciudadanos y ciudadanas, los pequeños autónomos, los pequeños empresarios, todos los días. Antes tenían un ente financiero que apoyaba sus actividades. En estos momentos, lo que a nosotros nos transmiten es que, incluso teniendo trabajos pendientes por realizar, no encuentran una entidad que les financie lo necesario para poder seguir llevando a cabo su trabajo, su actividad. Y eso es gracias a unas decisiones que han adoptado una serie de personas vinculadas siempre al Gobierno de Navarra y de las que tienen que dar cuentas. Y, evidentemente, ese dar cuentas es lo que algunos no quieren. No quieren que se sepa. No quieren que sepamos por qué se han perdido o cómo han desaparecido mil millones de euros en apenas dos años. No quieren que se sepa por qué se tomaron las decisiones de poner una oficina en Washington. No quieren que se sepa por qué se empezó con una campaña brutal y justificada de prejubilaciones. No quieren que se sepa qué tipo de inversiones industriales se realizaron. No quieren que se sepan si realmente hubo nepotismo y amiguismo en las actuaciones. No quieren que se sepan determinadas iniciativas y cambios de imagen cuánto costaron. Porque todo eso lo avaló un consejo. Y en ese consejo, quienes estaban son los que tienen que responder por todo ello. Por lo tanto, nosotros consideramos absolutamente necesaria esa comisión de investigación. Una comisión de investigación, tal como decía el presidente de la Cámara de Comptos, que es la que nos va a posibilitar romper el hermetismo que hasta el momento el Gobierno de Navarra ha mantenido con relación a toda la información que los parlamentarios le solicitábamos. Fíjese, este parlamentario solicitó ya un informe jurídico en el año 2005 ante unas preguntas que realizábamos sobre las dietas que se cobraban en Lacan, las dietas de Lacan. Y el Gobierno de Navarra se negaba a darnos esa información. Incluso los servicios jurídicos de este Parlamento concluyeron que tenía la obligación política de darnos esa información. Porque los fondos son públicos. Caja Navarra es pública. Es una entidad de todos los navarros y todas las navarras. Y, sin embargo, el Gobierno de Navarra, de UPN, se ha negado a darnos información porque no quería que supiésemos. Y, evidentemente, la fórmula que garantiza que podamos acceder a toda esa documentación es la comisión de investigación. Por eso es necesaria la comisión de investigación, porque UPN y los responsables no van a poder ampararse en ningún parapeto para negarnos esa información para que la podamos analizar y podamos sacar nuestras propias conclusiones. Un trabajo paralelo a las iniciativas jurídicas que ustedes han puesto en marcha porque no solo se demandan responsabilidades penales, quizá, jurídicas, sino hay responsabilidades políticas. Y esa es la labor fundamental de este Parlamento. Saber qué decisiones se tomaron en base a qué objetivos y, en su caso, pedir cuentas. Por eso es necesaria esa comisión de investigación. Y nosotros nos preguntamos y llegamos a una conclusión. Quien no quiere activar una comisión de investigación, no puede ser, sino por el temor a lo que pueda concluirse de la misma. Por temor y miedo a la documentación y la información que podamos tener para llegar a nuestras propias conclusiones. Y es en ese sentido que queremos hacer una instancia expresa al Partido Socialista de Navarra que, del mismo modo que ha aceptado tramitar esta sesión de trabajo, acepte también y colabore con el esclarecimiento y la transparencia en Caja Navarra, avalando y apoyando la creación de una comisión de investigación. Una comisión de investigación que no debe temer, salvo quien tenga cosas que ocultar. Por lo tanto, este emplazamiento expreso queremos hacer desde el Grupo Parlamentario Bildu Nafarroa al Partido Socialista de Navarra. Si me permite, les voy a hacer unas preguntas. Ayer tuvimos la comparecencia de la Presidenta del Gobierno de Navarra y dijo una serie de cosas. Usted ha reseñado algunas. Vino a decir que a ella se le pueden pedir cuentas del tiempo que lleva, año y unos meses. ¿Esas son todas las responsabilidades achacables a la señora Presidenta del Gobierno de Navarra, señora Barcina? ¿Ese año y unos meses? Cuando, por ejemplo, se conoció que se habían realizado unas inversiones, que también han mencionado ustedes, a determinados clientes VIP. ¿Qué relación tenía la señora Barcina en ese caso con Caja Navarra? ¿Desde cuándo ha tenido responsabilidades? Lo digo porque ayer la estrategia del avestruz o del de yo pasaba por aquí, y no me enteraba de lo que está pasando, es algo que está proliferando en determinados ámbitos en los que tienen que asumir responsabilidades políticas. Queríamos pedirles una reflexión en este sentido, en esos dos ámbitos. Y una tercera pregunta. En tercer lugar, y voy terminando, señor Presidente, usted, señor Ibáñez, ha sido de los miembros más fugaces del Consejo de Caja Navarra. La señora Presidenta, ayer en la comparecencia vino a decir que todos ustedes sabían que el final lógico de Caja Navarra era convertirse en una fundación porque Roma lo oculta causa finita y como hay un decreto del Gobierno de Madrid, por lo tanto hay una obligación de crear una… que al final todo Caja Navarra cabe en una fundación de carácter especial en la que ella ha nombrado a tres personas para que vayan redactando estatutos, etc. ¿Eso es así? ¿Ustedes sabían? ¿Se les comunicó? ¿Es que lo dijo públicamente? No, no, es que ellos ya sabían que estaban para un mes y medio. Lo dijo también la consejera de Economía. Lo digo porque usted nos puede transmitir y nos puede dar información de primera mano a ver si realmente eso es así. Concluyo, señor Presidente. Es muy reseñable y muy significativo que aquello que está pidiendo la juez para esclarecer hechos en torno a Caja Navarra sean precisamente aquellas mismas informaciones que se nos han negado una y otra vez a los grupos parlamentarios. Solicitamos las actas de la Junta de Permanentes. Se nos negó por parte del Gobierno de Navarra. Ahora lo pide la juez. Solicitamos una valoración sobre las inspecciones que había realizado el Gobierno de Navarra dentro de sus atribuciones. Lo mismo, se nos negó la información, lo mismo que en estos momentos pide la juez. Solicitamos las autorizaciones de abono de las dietas correspondientes a la Junta de Fundadores. El Gobierno de Navarra nos negó esa información. En estos momentos la está pidiendo la juez. Por ello es necesaria una comisión de investigación. Porque con una comisión de investigación el Gobierno de Navarra y todos los que solicitemos que comparezcan ante este Parlamento tiene la obligación de transmitir y darnos toda la documentación. Y además, en caso de mentir, están cometiendo perjurio. Señores del Partido Socialista, es hora de asumir y de apoyar una comisión de investigación. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Ramírez, por adalar Nafarroabay. Señor Jiménez, cuando quiera. Sí, pues agradecer la exposición que han hecho y hacer algunas reflexiones. La primera reflexión que quiere hacer nuestro grupo no la podemos sacar del contexto general que se está viviendo y que está viviendo la sociedad, la ciudadanía.